Este taller surge de la Comisión de Agroecología y del Programa de Apicultura porque en esta transición agroecológica que está llevando a cabo el campo de docencia y experimentación desde el año 2018, se planteó la necesidad de hacer un borde de cultivo. Un borde de cultivo que es un espacio donde tenemos que enriquecer con plantas y bueno, se tomó la decisión de que ese enriquecimiento sea con plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas preferentemente nativas y en ese marco, más allá de las plantas que el vivero de la Facultad de Agronomía Veterinaria aporta al proyecto, el CEPROCOR nos ha donado 50 plantas y el acompañamiento en este proceso como un proyecto institucional que es de interés. En el marco de esta donación, hoy nos visita la ingeniera forestal Natalia De Luca para hacer un primer encuentro de un taller que es sobre el cultivo de especies nativas y bueno, la idea es que ese acompañamiento va a seguir, va a seguir todo el proyecto y nosotros queremos aprender a hacer nuestras propias nativas a partir de semillas o bueno, la técnica que se utilice. Y la propuesta de este borde de cultivo que limita al espacio de ingeniería aquí en el CAMDOSEX también tiene que ver con un proyecto de un trabajo final en la Diplomatura Superior de Agroecología de evaluar cómo afecta a los polinizadores la diversidad de plantas y floraciones en el tiempo. ¿Y en qué tiempo aproximado estiman establecerse este borde de cultivo? Bueno, es una pregunta que yo no te podría decir con certeza. Sí, hay un montón de gente que está colaborando porque estamos armando un sistema de riego para lo cual la gente de Ingeniería Solar nos está apoyando, la gente de Hidrología de la Facultad, no docentes, la gente de Intendencia que nos trae el abono que necesitamos para enriquecer el suelo y también hay docentes que nos han donado la cañería que ya no la estaban utilizando. Con lo cual, bueno, es un trabajo mancomunado y también contamos con el aporte de los becarios de cada sector, del vivero, del programa de apicultura, los estudiantes que tienen beca Manuel Belgrano que también nos acompañan. La idea es que este año esté al menos toda la parte arbustiva y arbórea plantada y sembrar hortícolas porque necesitamos flores pronto. Entonces, todo lo que va a ser el sustrato herbáceo va a tener que ver con plantas de interés hortícolas. ¡Gracias!